Una santa muy simpática, pero valiente, Santa Catalina de Siena, pertenecía a la Orden de Predicadores, era dominica. Ahora, Catalina tenía doce años cuando murió su hermana mayor. Es tanto el dolor que sintió que la llevó a retirarse a una piecita de su casa para orar y meditar. Su familia deseaba para ella un brillante matrimonio y le dificultaban el camino espiritual. Le destruyeron la pieza y ella no cedió. Escribe, Al destruirme la piecita, me di cuenta que tenía que construirme una celda interior, una pieza interior. Acostumbrarme a recogerme a orar en lo más profundo de mi alma, aunque tuviera que vivir entre gente charlatana y dedicada a montones de oficios materiales. Esa celda es una morada que el hombre lleva consigo a donde quiera que vaya. En ella se adquieren las verdaderas y reales virtudes y singularmente la humildad y la ardentísima caridad. A nosotros se nos propone siempre la dispersión. Ella nos propone trabajar en lo que tenemos que hacer, aún en medio de charlatanes, es decir, en medio de la dispersión, pero desde esa celda, desde ese retiro interior donde se contempla a Dios. Ella no estaba en una celda monacal como una monja de clausura, sino que llevaba la celda puesta, la llevaba adentro. Y ella nos invita a adentrarnos en esta celda interior. ¿Cuántos de nosotros tenemos el coraje de referirnos a esa interioridad donde está Dios en cada uno de nosotros? Nos preferimos siempre la dispersión, la exteriorización. La persona dispersa se diluye, no es consistente. La persona que está en el mundo y hace todo lo que tiene en el mundo, pero tiene la referencia interior, en esta celda interior, fuerte. Porque ve con los ojos de Dios todas las otras verdades. No las niega, las va a buscar, está en la vida. Catalina era valiente. A los 30 años de Chiquilina, ya a los veintitantos empezó, escribía a los papas que corrigieran a la iglesia, que corrigieran los errores de la iglesia. Catalina no le tenía miedo a nada, porque estaba con Dios adentro. Una vez condenaron a muerte a uno de estos delincuentes de bandas de la época, una especie de jefe de guerrillas. Era un muchacho de veintitantos años. Era ateo, no quería hacer nada con Dios. Ella estuvo hablando con él. Y él le dice, no me dejés. Catalina le tomó la cabeza en el momento de la ejecución y cuando caía el hacha para cortarle la cabeza, ella la recogió con sus manos. No tenía miedo a nada, porque estaba con Dios. ¿Qué es la celda interior? ¿Cómo se construye? No sé, se me ocurre decirte esto. Busquemos la soledad, en que se escucha sin ruido la verdad y viendo la verdad se la ama. Busquemos un ámbito de encuentro con lo divino y lo humano. Busquemos un lugar para meditar sobre la grandeza de Dios. Busquemos, reconozcamos nuestra pequeñez. Ella decía, nuestra poca nada. Seamos horno en el que se caldeen las grandes virtudes al servicio de los demás. Seamos fragua de proyectos constructivos. Esta chica tan valiente que le escribía con todo desparpajo a los papas para que reformaran la iglesia y la hicieran santa. Esta chica valiente que no temía acompañar hasta el último momento a un condenado a muerte nos enseña que su secreto está en esa celda interior que llevaba puesta. ¿La llevás vos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!